Bienvenidos a un nuevo video de Crack Deportivo Noticias. Johnny, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Dami, muy buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Vos? Todo tranquilo, esperando lo que va a ser. Semanita de Copa Argentina. Porque menos, te pierdes algo. Hay lindos partidos, Johnny. Hay lindos partidos de Copa Argentina. Ya mirá, sin ir más lejos, el de River con Talleres de Córdoba es casi una final que se tendría que haber dado en un campeonato mano a mano, por ejemplo. Que se podría haber dado tranquilamente. Y bueno, la revancha, dijo Nacho ayer. No, perdón, hoy que habló. Nacho Fernando, que dijo. La revancha de lo que pudo ser el mano a mano en el campeonato. Sí, sí, sí. La verdad que Talleres se juega un partido importante teniendo en cuenta esto, que quedó con la sangre en el ojo. Igual, Talleres no deja de haber hecho un campañón, ¿no? Si bien estuvo lejos y quedó lejos en puntos, que Talleres hoy se encuentre segundo y estar peleando hasta último momento y ser el que animaba el campeonato, es una gran campaña del AT. Así que bien, bien por eso. Después Boca tiene un buen partido, Racing tiene un lindo partido que va a ser duro. No, por eso hay lindos encuentros. Nos da por lo menos... Y tenemos a Lorenzo. Y a Lorenzo. Caballito de batalla del fútbol argentino en Copas Americanas. Tal cual, tal cual. Por eso tenemos, aunque sea, partidos lindos e interesantes ante un campeonato que está resuelto. Que ya lo venimos diciendo nosotros. Que ya va a costar el fin de semana mirar los partidos. Por lo menos, esto le da un poquito de dramatismo a la semana, ¿o no? Sí, es más. Ya, por ejemplo, River empieza a analizar que los próximos partidos no jugar fin de semana, sino que hay uno que lo quiere jugar un viernes para llegar bien en Copa Libertadores. Ya está. O sea, no tiene sentido, digamos que... Por lo menos en el caso de River. No, y aparte, bueno, hoy toca justo informe de River. Y aprovechamos para decir, lo dije el otro día al pasar la reacción, y aprovecho ahora también. No tiene mucho sentido también lo que terminó pasando con la coronación. ¿Por qué no le dieron el título a River el otro día? Ahora, dilatado, ya está resuelto, es medio raro, ¿no? Aparte era de ajusto, el monumental, yo me decía, de visitante, te lo entiendo, mejor que se lo den en su cancha para que la gente festeje, pero el otro día era el escenario ideal. Aparte, no es que peleaba hasta último momento con alguien, porque decía, hay que ver la otra cancha, ver qué pasa, entonces está con la radio. Si no, la tenían que trasladar a la Copa a otra cancha. Es extraño, entiendo que Chiquitapia viajó a Miami para la presentación de Messi, pero bueno, imagino que atrás de Chiquitapia hay muchos más dirigentes que tranquilamente podría haber dado un trofeo, ¿no? Para eso está. Y bueno, los vicepresidentes de AFA son Donofrio y Amial. Bueno. Por lo menos Donofrio iba. Tengo que vaya a Amial, porque bueno, hicieron una locura. Pero bueno, fue Donofrio, medio raro, pero bueno. Sí, Donofrio y Blanco, que Blanco es secretario de AFA, tanto que gusta aparecer en reuniones. Por eso, le gusta después girar por la selección argentina que le costaba un título, ¿no? Que era algo lindo para hacer el otro día. Bueno, en fin, como decía Johnny, hoy nos toca informe de River, tenemos mucho, más allá de Copa Argentina, como bien lo adelantabas, que tiene un partido muy, pero muy lindo, ante Talleres de Córdoba, que vamos a estar viendo y después reaccionando como siempre. La revancha, vamos a catalogarlo así como los jugadores dijeron. River se sigue moviendo en el mercado de paz, es Copa Libertadores de por medio, es el gran objetivo a partir de ahora. Copa Argentina hoy es un algo que River, obviamente por ser River quiere ganar todo, pero ya está clasificado a la Copa por ganar el torneo, tiene la Copa Libertadores por delante en la parte decisiva, queda un quinto plano lo que es la Copa Argentina. Así que, el pensamiento de River está en la Copa Libertadores, por eso, hoy vamos a estar contando jugadores que se pueden marchar, de los importantes, de los titulares, o por lo menos que están ahí en la consideración de Michelis, y cómo viene el tema de las negociaciones para jugadores que pueden arribar. Tenemos un ofrecido a River, está bien, me dijeron lo acercaron, de acercar a ofrecimiento es medio parecido, es un juego de palabras. Son primos sonidos. Sí, claro, exacto, es un juego de palabras que me hicieron, así que vamos a estar contando eso, ya River se empieza, lo venimos adelantando también nosotros, se empieza a molestar un poquito con algunas negociaciones que me parece que ya dieron un ultimátum y vamos a estar contando, y River también ya empieza a diagramar lo que viene a futuro, River lo está haciendo mucho a este tema, ya, que es el tema de incorporación, esos jugadores a mirar, fíjate que muchos de los que venía viendo hace tiempo, ahora fueron a la carga para este mercado de pases, son precavidos en River, así que también, ya levantaron el teléfono por uno, pensando en que otro importante se puede ir, que también lo vas a estar contando, así que, hay un montón de cuestiones. Bueno, antes de meternos de lleno con todo, Johnny, agradecerle a la gente como siempre, que está del otro lado, estamos subiendo suscriptores de una manera extraordinaria, día a día, con esto que nosotros vamos contando, así que, gente, no se olvide de suscribirse, hay mucha gente que ve todos los videos que no están suscriptas todavía, suscríbanse, que nos ayudan a seguir creciendo, mucho ida y vuelta con esto que dijimos en las transmisiones que seguimos con Johnny, estamos buscando gente, craneando, tenemos ganas de hacer esto, lo otro, le decimos a la gente que estamos en un momento creativo con Johnny, así que, veremos para qué lado, para qué lado va, pero esperemos que lo podemos hacer, denle el me gusta al video como siempre que nos ayuda mucho y ni hablar en el comentario, comentario que nos acerca, de dónde están mirando el video, el saludo, qué les parece lo que vamos comentando, qué les parecen los refuerzos, qué les parece la salida, todo el bienvenido ante los comentarios que ustedes pueden hacer. Bueno, dicho esto, Johnny, vamos a meternos un poquito la información, empecemos con los jugadores que se pueden ir, porque acá hay nombres muy importantes, me parece, que de Michel lo tienen muy en consideración a todos y que creo que el hincha de River para uno o dos mínimamente se va a agarrar la cabeza por no decir los tres que tenés para contar. Sí, a lo largo de estos días parecía que River ya, como recién señalábamos, no peleaba por nada o los partidos iban a pasar desapercibido, porque todo el foco está puesto en los octavos de final de Copa Libertadores. Pero hubo declaraciones el propio de Michel que alarmaron y empezaron a dar señales de lo que nosotros venimos contando, de que hay que ver si van a estar, empiezan a poner en dudas en los futuros de algunos jugadores, por ejemplo, en Copa Argentina ante Talleres tranquilamente se puede dar una despedida, entonces hay que estar en alerta y empezamos a contar. Uno de los que se puede ir es casi por pedido de Michelis, o de Michelis agarró y le abrió la puerta y después la dirigencia termina de ver si lo empuja para su salida o si espera justamente esto del mercado de pases como es Robert Rojas. Rojas, más allá de que no ve como a los ojos seguir en River y pelear un lugar, ya de Michelis como que le dio a entender al jugador que no va a ser de las principales consideraciones, no va a estar en las consideraciones justamente para lo que viene, pensando, en que regresó Ramiro Funes Mori, de que por el momento Pablo Díaz va a seguir estando con la camiseta de River, ni que hablar, Leandro González Pires que River hizo uso de la opción de compra y a eso se suma otro central que sigue buscando River. Entonces, en todo esto, en la búsqueda de un 4 que tampoco convenció en esa posición, Rojas queda muy atrás en la consideración justamente del cuerpo técnico y ya le avisó que no va a ser prioridad y que si llega una oferta a Brito le dijo que si te convence vendelo. Entonces, Rojas es uno de los jugadores que le están buscando club y están analizando ofertas. Recordemos que Zorro Porteño ya levantó el teléfono, ya preguntó condiciones por él, así que están evaluando porque San Lorenzo en su momento también llamó, pero San Lorenzo era un préstamo, lo mismo que Independiente y River dijo no, si se va a Rojas es por una compra y que nos deje algo de dinero. A nosotros recordemos que en Brasil también estuvo el nombre Cruzeiro, el Botafogo y hasta el Bajo de la Gama consultaron y cerca de 4 millones de dólares es lo que pretende River. Así que hay que estar atentos con el futuro de Rojas. Y después sí, dos salidas que esta sí le va a doler tanto a Demichelic como también al hincha. Una lo dijo el propio Demichelic y dijo al entrenamiento va a venir, después veremos si después de talleres va a estar con nosotros y esto alarmó a todos en River, estamos hablando de Nicolás de la Cruz que le llegó un sondeo importante de la Liga de Arabia Saudita, todavía no se conoce cuál es el equipo pero sería una oferta bastante millonaria justamente para sacar a Nicolás de la Cruz de River, recordemos que pide cerca de 15 millones de dólares River que es la cláusula de rescisión. Si llega con esa oferta va a depender mucho de la Cruz que de la Cruz también puso en alerta a la dirigencia de River porque dijo yo no sé si voy a seguir después de las declaraciones en campo de juego luego del triunfo ante estudiantes. Y el otro que me parece que acá sí el hincha de River va a tener que empezar a hacer el duelo pensando de acá en diciembre que es Franco Armani y por qué lo digo que empieza a pensar en el duelo porque están muy avanzadas las charlas de Franco Armani con el Inter de Miami el Inter le llegó la consulta se lo ofrecieron al Inter diciendo ¿te interesa este arquero? Justamente al Tata Martino Martino dijo sí, ¿cómo que no? Arquero de selección sabemos que muchos arqueros no siguen en la Liga de los Estados Unidos Armani le acercaron el nombre gustó en el Inter de Miami y están avanzando en la contratación no para ahora pero sí para diciembre porque ahora ya no le da el tema del cupo de incorporaciones que necesita hacer el Inter de Miami los gastos que necesita realizar para tener justamente al arquero de River y en diciembre va a ser más sencillo así que a estar en alerta con el arquero titular de River y es un dolor de cabeza importante tanto para Michelli como también para la dirigencia empezar a buscar un reemplazante Bueno Johnny a ver siguiendo la línea que vos decías y de los tres nombres que marcabas sin dudas el más catastrófico a niveles futbolísticos sería la partida de la Cruz venimos hablando hace tiempo ya de que el mejor refuerzo que puede tener River para octavos de finales es retener a de la Cruz así que imaginate la importancia que tiene el uruguayo dentro de este plantel y lo ha demostrado además en este campeonato y eso que primero no arrancó jugando porque andaba ahí con algún tema de lesiones que lo tenía mal traer sería una baja importante creo que si bien uno no se puede meter en el bolsillo del jugador a Arabia Saudita le queda chico a la Cruz está en un momento donde él tiene que explotar en Europa porque tiene como para jugar en Europa pero bueno uno se puede meter en el bolsillo le vienen con una torta así de plata de Arabia Saudita que sabemos cómo es y es muy difícil a veces decir que no y ahí también lo entendemos pero bueno vamos a unir temas porque lo que contabas vos tiene mucho que ver con lo que voy a estar contando yo ahora de las posibles altas que puede llegar a tener River o por lo menos con las negociaciones que está iniciando que está llevando adelante me quedo con lo último que hablabas de Armani con el Inter de Miami que está muy avanzado bueno a partir de esto que River claramente lo sabe River empezó a tomar nota y River dijo bueno si se me va Armani yo ya tengo que pensar a diciembre qué arquero importante con cualidades importantes que venga y se ponga el buzo de arquero de River y rinda puedo llegar a tener y aparece un abanico de posibilidades nosotros venimos contando que hasta están analizando ahora qué va a pasar con Barobero Augusto Batalla también es un nombre que están analizando para diciembre a ver qué pasa y el otro nombre que apareció y por el cual ya se contactaron para ir armando un poquito el terreno de lo que viene y también en otro momento lo habían contactado y nosotros hemos hablado además con el jugador y nos ha confirmado este tema al aire en una nota en una entrevista que es con Darío Herrera el arquero de Talleres de Córdoba Darío Herrera digo bien porque se me mezcla con el árbitro Guido Herrera porque se me mezclaba con el árbitro Guido Herrera perdón con Guido Herrera el árbitro no claramente no va a ir a tajar con Guido Herrera el arquero de Talleres de Córdoba River lo quiere a River le gusta y por eso lo tiene en carpeta para no ahora sino si realmente se termina concretando lo de Armani el Inter de Miami tenerlo en consideración y poder ser uno de los refuerzos de River y lo otro que también está ligado un poquito con lo que contaste vos el tema de la defensa ya abrochado Funes Mori que está entrenando con el plantel River sigue buscando defensores lo dijimos si mal no me equivoco el viernes hicimos el video River se está cansando con el tema Boseli lo dijimos el otro día River ya no le está gustando este ida y vuelta la especulación con Europa porque están en River siente que están dilatando el sí o el no por el tema Europa si aparece una oferta importante entonces se está empezando a cansar River envió la última oferta y a partir de esa última oferta decide qué va a pasar si es rechazada porque aparte la oferta es muy buena River se baja de la negociación a mí me dijeron esta semana como ultimátum porque además tienen que empezar en los cupos de la Copa Libertadores y anotarlo para también que esté dentro de la lista de la Copa Libertadores y se acorte ese tiempo entonces si no es esta semana a mí me dijeron que se corta la negociación y no van a avanzar más por más que es un jugador que lo quieren tener y están demostrando que lo quieren tener y a partir de eso se abre la posibilidad de que vayan a buscar otro central que también lo dijimos y en las últimas horas acercaron el nombre de un jugador que no está mal visto que pasó por la vereda de enfrente por ende pasó por Boca pero que tampoco en Boca dejó tanta huella como para decir oh mirá ya jugó en Boca no podés jugar en River que es Junior Alonso acercaron el nombre de Junior Alonso en River dijeron bueno déjamelo ver lo voy a estudiar ya tengo un zurdo como Funes Mori hay que ver también qué pasa con David Martínez que se recupera pero en River hay intención de venderlo entonces tampoco lo descartan lo cierto es que la prioridad es Bocelli si se cae lo de Bocelli van a analizar lo de Junior Alonso que lo tienen ahí porque lo acercaron y van a ver si hay una posibilidad de concretarlo como refuerzo de River porque entiende que las negociaciones no serían tan complicadas como para cerrarlo así que hay que ver además el jugador me dijeron que tiene alguna gana de jugar en el conjunto millonario así que tampoco sería impedimento esa parte así que hay que ver qué pasa pero lo cierto es que apareció el nombre y en River lo están estudiando Johnny con esto cerramos el informe del día de hoy gracias gente del otro lado suscríbanse activan la campanita denle me gusta comenten que leemos absolutamente todo abrazo y mañana seguimos con más